Vale, voy a mantenerme en el inventario también. Esto. ¿Por qué no quedan botellas? No te voy a engañar. No te voy a engañar. Ya apuestos a gastar espacio, gasta este. Ya apuestos a gastar. Vale, ahora cogemos otro de estos, lo ponemos aquí. Y le vamos a decir, pues aquí va a ir el mineral de titanio. Vamos a pillar aquí mismo y le vamos a decir, aquí va a ir el mineral de titanio. Ahí va. Hemos estado ya en la alcance de las herpas. Yo quizá las conozcan los errores de los rocales. Impiccamos. Por favor, ya tenemos la vuelta reacción. ¡Irduo! Creo que fuera con un grupo de rocales, para la alta unidad en la alta una alta. ¡Se alrededor! Para secundaria, se puede pasar cuenta. ¡Hende los yendo los rocales se encuentran en su ruta! ¡¿No lo para? Tengo que ver con un poco de rocales! ¡Ya! ¡Se Anyways! Y ya está claro. ¡Erro cómo se le ha convertido! ¡Ayuda bien! ¡Gracias! Vale ¡Gracias! ¿Eso también es verdad? ¡Ah, no, no! ¡Oh, no! Esto también es un gran producto! ¡Eso también es verdad! Es el primer paso a reconocerla así que viene ¡Jajaja! ¡Eso también es verdad! ¡No me cabe duda! ¡Con tu parte de... ... es el primer paso a reconocerla así que viene! ¡Y yo! ¡Pero mi cuerpo lo disfruta! Celia está silenciado No, ya. No, ya. Ah, vale. Es que habías dicho algo. Te... Te delato. Aquí está, Eris. ¡Es mi chupa chups! ¡Fuera! Por cierto, Lloyd. Sé que no es sorpresa, pero sois gilipollas. ¿Eres gilipollas? Sí, sí, sí. Pero encima, E. Con todas las letras y en mayúsculas. Me lo creo que ha pasado. ¿Sabes lo que he desbloqueado ahora? A ver, sorprende. Eh... ¿Estás en el directo? No, no estoy. Vale, bueno. Pues... Dejémoslo... En que ahora, aunque hayan cosas... Puedo construir encima. Ah... ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes el tío que se quedó tirado... Con la base espacial... Eh... Con la nave espacial... Aquí, en el planeta. Y nos decías... Por favor... Eh... Eh... Ayúdame a reconstruirlo. Vale. Pues cuando la ayudas... Con una cosa que llevamos... Pues prácticamente desde el primer directo... Teniendo ya... Sí. Quitando el plastiacero este... Eh... Tengo una pala. Haciendo que, aunque... Tenga cosas detrás... Puedas construir encima. Yo me quiero pegar un tiro. En cuanto más lo habéis... Ha sido como... Tío... Que llevo... Llevo penando por... Esto mismo... Desde el primer día. Lo bueno, pues... Que ahora me puedo... Hacer la base bien. Pero... Pero... Pero me ha tocado mucho la polla, eh. No, no, eh. Porque me he hecho a mí mismo. Que llevo... Sí, sí, no, no. Pero... Pero... Cuando... Cuando he visto eso... Ha sido como... Bueno, vale. A ver... Yo sabía que muchas luces... Pues... Tampoco es que tuviese... Pero... Sí, sí, no, no. Yo pensaba que... Yo pensaba que al menos... Llegaba a algo. No. Pero como que... Me ha quedado... No, 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 no. Escúchame... Llega a ser un depredador... Y es que me come, eh. Oye, loco. ¿Yo? Una pregunta. Pregunta. Eh... Si aparece en Luna... Y este liante... Hace ir a lo de la tienda. No. Vale. Pero el intento... El intento está guapo. El intento es intento. Ah... Vamos directo. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mamá, mamá... No estoy acá... ¡Ay! 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 Ya te mía, ¿eh? Ya te mayor, ¿eh? Ya te mayor, niña. Así es que también lo he visto. Hey, hostia. Me ha intentado poner cómodo... Pero pero no, 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 no. Mala idea, mala idea. UnBoch Joder, casi me rompo. No he notado mi... Mi rodilla ya se ha resentido ahí, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Y bien? ¿Qué tiene así para mí? Eh, pues no lo sé. A ver, no te voy a comprar esto todavía porque hasta que no termine esta tienda no voy a comprar la siguiente tienda, pero... Eh... Coño, una celebridad. A veces pasa. Me se ha parado uno, pues no sé si tengo hijos. Ah, pues sí tengo hijos. Vale. Ahora puedo hacer todas las granjas automáticas que yo quiera y clonar animales. ¿Puedo desbloquear esto ya? ¡Oh! Sí puedo. Vale. Pipo, 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 pipi... ¿Qué cuesta? ¡Me cuestan chips! ¡No! Bueno, no pasa nada. Eh... ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Me puedo hacer plantas de zumo? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Me puedo hacer plantas de zumo? Una cosa, ¿los ítems que te dan que son para la casa? Sí, sí, vete a misiones, te vas a poner la recompensa, te vas a ir sin interacción, te vas a build, misiones y te sales. Ah, ah, vale, entiendo. Una mierda. ¿Qué espera? ¿Por ahora os hay que esperar? ¿Por ahora ti, qué esperas, cariño? También. Ya, también. Hostia. Joder, con tu restaurante, ¿no? Hola. Hola, buenas. Ah, sí. ¿Tú has visto el de alba? Sube, sube. ¿Tú has visto este? Eh... Welcome to Real Madrid. Vale, me voy. ¿Cómo? No, es un restaurante que se llama Bienvenido al Real Madrid. El morado ese del fondo es mío. Moradito. ¿Qué se supone que se va...? Ah, vale. Tengo un... Un transportador que no transporta nada. Hasta luego. Hasta luego. Visite ecologicalmente. Every day. Un, almost two of us known by mobrica. No muer implementation. � 갓 is that's the bottom of them and people may all be allowed to kill themselves. Ig hug. Me pone que coma dos i. ¿Dices? ¿Qué son dos dices? Eloi? Dime. ¿Sabes a qué se refiere con dos dices? Comida. No sé qué tipo de comida, pero es comida. Y como pida. Ah, pedido. Tiene una tarta de queso... Me ha encantado. ¿Cómo pido? Ah, pedido. Ah, pido donde pone pedido, vale. Oye, ¿mi comida? El chef principiante solo tiene que verte cocinar 5 platos. Señor, ¿mi comida? Señorita, por favor, perece. Decidió. No se verá. No se verá. Quiero ver el resto de los bismaros. No se verá. Yo he oído. todo el chat nuevo. ¿Han entregado su comida? ... ... Ah, Dios. Tengo que pedirlo. ... ... ... ... ¿Qué has pedido, por qué? Alitos de pollo y taza de queso. Como debes. Creo que han puesto demasiadas mesas para lo que tus camaraderos pueden servir. No, 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 no. Oye, están atendiendo a gente que ha llegado después de mí. A ver, ¿seguro que has pedido? Porque no tengo ninguna. Ah, mira, sí, tengo comida aquí. Joder, la fase. Se queja. Se queja teniendo ya las comidas. Es que manda la huevos. ¿Por qué no me atienden? Oye, el plato que tienes ahí. Ah, lo que pedí. Gracias. Ahí va. Joder, si es lo que he pedido. Vaya. Pesimos servicios. No, no, la cosa es que me lo habían entregado, pero vete a saber cuándo, porque no han venido a entregar. Entregado otra vez de la pared. A ver, si lo tienes en la mesa es porque de entregar, entregar, te lo han entregado. No, 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 no. No, 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 no Ya me he acordado lo que iba a hacer. ¿Qué ibas a hacer? Poner más bots de logística. Que he dejado a uno solo ahí en plan... Compañeros. Hay una persona que acaba de aplicarlo de rotunda de frente todo... O sea, rotunda sin fuente. Exacto. Lo he aplicado. Lo he aplicado bastante, además. O como tiene que ser. Pues claro. La cosa es que atropella a Mitaku. ¿Taco está bien? Sí, ¿taco está bien? ¿Taco está bien? Algo habrá hecho. Mitaku no hace nada, ¿vale? Respeten a Mitaku. Respeten a Mitaku. Me encanta. Venga, por Dios, levántese de esa mesa que quiero poner más mesas. No es que ustedes me molesten, pero es que me molestan. Señores, váyase a la mier... O sea, educadamente se los pido. O sea, con cariño y respeto le digo que sabe un poquito lo que voy a enseñar a tomar por culo, por favor. Pero ¿cuánto más de comida va a pedir? No te escupo a la cara. Pero porque no puedo. Porque respeto que posiblemente el escupitajo termine en mi mesa y no quiero manchar mi mesa por tu puta culpa. El rollo lo más borde posible, ¿sabes? Es el líder. 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 Me da le de comer a los cerdos que caguen tranquilos. Me da le de comer a los cerdos que caguen.